Ajá, 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 ajá. Hola, hola, Pexicola. Buenas noches por las noches y bienvenidos al Tres Noches con Caro. Estoy tratando de ponerme una de esas camisas que uno ve por Instagram, pero, Anita, o sea, hay veces en los que uno tiene que entender que cuando no te sirve, no te sirve. Ay, Dios mío, que se te sale por aquí, que se te sale por allá. Ay, 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 maracay. Ya va, ya va, ya va, que no quiero que vaya a ocurrir un accidente. Discúlpenme, pero es que uno, el Instagram lo tiene a uno muy loco. ¡Uno, está muy loco! Porque que si se te ve bien, que si tú crees que se te va a ver bien. No, chica, no. Ay, perdónenme, pero es que yo estaba tratando de ponerme esta camisa, que es como un body, y no me sirve, porque esas cosas que uno vive comprando por Instagram, pensando que a uno le va a quedar como a la modelo, eso no podemos seguir haciéndolo realidad, porque lo compramos y lo dejamos ahí guindado o lo terminamos regalando. O sea, de eso es que yo vine a hablar hoy, de esas cosas que nos pasan por estar comprando esas benditas cosas que ustedes dicen, ¡ay, está de moda! ¡Le queda bien a fulanita! ¡Fulanita se ve divina! Mi amor, lo que le queda bien a fulanita no le queda bien a usted. Y no importa, lo que importa es que usted lo que se ponga le quede bien. Mira, yo me veo bonita así, con esta pinta así improvisada. A mí me encanta, y a quien no le guste, que apague el teléfono, que se cambie de cuenta a Discovery Channel, o que vea, no sé, la revista... Mira, me encanta People en Español. Sí, que vean People en Español, ¡ay, qué fuerte! Tengo las luces prendidas. Entonces, después la gente va a decir que soy una vulgar, porque el frío, algo natural, está haciendo el efecto en mi cuerpo, porque esa es otra cosa. O sea, ayer vienen y dicen, ¡qué vulgar! Como se ha puesto de chabacana la Carolina. ¡Ay, que sale en traje de baño! Salga yo vestida de monja, o salga yo vestida de, no sé, con un saco de papa. Igualito me van a criticar, entonces a mí me da risa, porque llevo esos experimentos. A ver, si me pongo comiendo, ¡ahí va una! ¡Una envy! ¡Una envy! Y me critica. Por ahí yo tenía, había guardado algo. ¿Vos sabés que yo guardo ropa específica para el trasnocho? Me encanta guardar ropa para el trasnocho. Soy de las que me compra cosas para el trasnocho, para que ustedes agarren y vean todas esas cositas que yo tengo para mostrarles. ¡Ay, Dios mío! Esta semana ha sido maravillosa. Esta semana, yo siempre agradezco a Dios cuando termino de lunes a viernes una semana laboral, porque primero que nada hay que agradecer el empleo, hay que agradecer que a través de uno, tal vez muchas personas se inspiran, se motivan para continuar adelante. Y también porque cada día me doy cuenta que, fíjense una cosa, y yo analizo por las historias mías y por las de otros también, porque uno siempre tiene que verse primero uno para poder hablar de los demás. Y ahora mismo, o sea, volví a encontrar como una revista y esas vainas en Instagram, ¿se acuerdan cuando empezaron a decir que Maluma estaba gordo? No, chicos, si Maluma estaba gordo, o sea, yo soy una vaca, ahí sí se los acepto. Si la gente dice que Maluma está gordo, o sea, cualquier cosa puede pasar. ¡Qué gordo va a estar Maluma, lo que te hagas bien bueno, mi amor! Pero, como yo creo que la gente cuando no tiene oficio, agarra y busca cualquier vaina para decir, para hacer, para molestar a alguien, menos mal que una de las personas que a mí más me gusta en redes sociales es Maluma. ¿Saben por qué? Porque Maluma es de los que no bloquea a nadie. Le pueden decir todas esas ridiculecesas que se meten en su cuenta a decir que le dicen reina, princesa, dueña de ti mismo, ay, bellísimo y tal. Como que le empiezan a hablar por su forma de vestir o su forma de actuar y a él se le resbala, mi amor, le vale tres pepinos y dos arepas colombianas flaquitas, ricas con queso. Me gusta, me gusta, porque fíjense una cosa, yo me he dado cuenta, a la gente le gusta reírse tal vez de lo que alguien ha utilizado para lastimarlo a él. Y cuando hablo de estas personas son, se dan cuenta, mira, vamos a hacer el ejercicio, búscate en mi cuenta las cosas que me escriben a mí a diario, personas que no tienen seguidores, personas que crean cuentas para, yo creo que molestarse será ellos con mis fans, porque yo veo que ustedes les responden, se ponen pico y pala, pico y pala, pico y pala. Y yo digo, ay, qué belleza, cómo me defienden. Pero yo les quiero decir algo, quiero invitarlos a que agarren y no se dejen como llevar por esas vísceras. Yo sé que cuando a uno le gusta a alguien, cuando a uno le agrada a alguien, y yo les agradezco el cariño, uno quiere defenderlo. Vamos a utilizar otra estrategia con las envis, con las envidiosas digitales o con las lombrices digitales. ¿Qué tal si las ignoramos? ¿Qué tal si ustedes no les responden? ¿Qué tal si agarramos y dejamos que ellas sean felices contestándoles nada? O sea, porque fíjense una cosa, también cuando jugamos a responderles, le estamos alimentando el ya te vi, el ya sé que estás ahí. Sí, entonces, tal vez esa persona que seguramente conocemos, esa persona que estoy convencida que forma parte de nuestro entorno, cuando estoy hablando de este tipo de cosas tan específicas, estoy hablando de los haters digitales. Yo siempre he tenido la teoría de que los haters digitales son personas que conocemos que no se atreven a decirnos en nuestra cara las cosas de frente. Entonces, es usual, es común, es muy, muy, pero más común de lo que ustedes crean, que esa persona que nunca te dijo las cosas en tu cara se meta en tus redes, se disfrace de 625 underscore 32 floor y hablen de ti, de las cosas que nunca se atrevieron a decirte. Yo les invito a las lombrices digitales a salir del clóset. Mira, salgan del clóset. Salgan del clóset de la envidia. Salgan del clóset. Déjense de bobería. Si tú quieres admirar a alguien, admíralo así de frente, porque yo también creo que una de las lombrices digitales o un hater es un fan disfrazado. Sí. Mira, alguien que le encanta verme comiendo. Alguien que le encanta saber más de mí. Ustedes sabían que yo siempre en mi casa, ahora que con lo del huracán, yo siempre me preparo para el huracán y tengo Eminem y tengo cotufas. No existe que yo no tenga esto porque a mí me da por ahí. Y yo meto los Eminem en las cotufas, en los popcorn y los vatos. Los vatos así y me los como. Yo cuando estoy leyendo el Instagram hago esto. Como popcorn. Qué rico. Me gusta mucho esta porque son supuestamente tienen cero colesterol, cero trans fat, cero saturated fat, tiene nada más 100 calorías, no tiene calcio, está bien, no engorja. Y yo me chupo el chocolate de Eminem porque no me gusta el maní. en un tiempo de mi vida comía maní como endulzado. Tengo tiempo que no veo esa maní. Bueno, mira, mañas de la venenosa, mañas de Carolina. Bueno, piensa. esto es lo que yo hago. Mientras hablan de mí, yo me la paso bomba. Yo me relajo. Yo me distraigo. Yo hablo de lo que me dan las ganas en mis redes sociales y la gente escucha lo que quiere escuchar. Está bien. Mira, perdón que hable con la boca llena, pero esta es la hora de mi cheat meal. qué rico. Chica, yo sí estoy bonita. No puedo más. Qué bella que yo estoy. Bella. Bella. Nada que hacer. Si quieren que hable de algún tema en particular, escríbame. aquí al trasnocho con cara. Y de esa manera van a ver que su tema va a salir alguno de los días. Déjame, quitarme esto de aquí. Me voy a decir que me estoy tapando la barriga con la bolsa de cotufa. Sí, cayó, sí me veo bonita. Los veo en el espejo. Voy a seguir comiéndome mis cotufas. Cotufas le decimos al popcorn en Venezuela. Los quiero mucho y los veo en el espejo. Bye. Cotufas le decimos